Así quedó el camión que transportaba madera y que le costó la vida a dos personas este martes en Potrero Grande de Buenos Aires. Un hombre de apellido Mejía Jiménez y otro que está sin identificar, fallecieron a causa del impacto. Uno de ellos viajaba sobre la madera, siendo prácticamente aplastado por ella cuando se reventaron las cadenas que aseguraban el material. El vehículo pesado transportaba madera y se presume que un desperfecto mecánico provocó la tragedia que también envió a dos masculinos en condición delicada a la clínica de Buenos Aires. Estas dos personas son de apellido Hernández Contreras de 37 años y Naranjo Marín de 41. Testigos contaron los segundos previos al doloroso desenlace. Yo vi el camión que venía a 80 kilómetros por hora y de momento en la pura vuelta donde él hizo frenar se reventaron las cadenas, dejó ahí el muchacho que estaba muerto en las tucas y el camión siguió unos 400 metros hacia abajo donde ya él pierde el control. Y se va al río, es baratándose el camión de viaje, digamos. Don Manuel describió en qué parte del camión viajaban las cuatro personas. Tenían dos arriba en las tucas y dos abajo en la cabina. Otro de los testigos describió el momento en que vio el camión a toda velocidad y como presenció los últimos minutos de uno de los fallecidos, el cual es de Pérez Celedón. En el momento del accidente yo estaba al frente del negocio y vi el camión donde venía, supuestamente lo que dicen, sin frenos. Hay dos fallecidos y dos vivos. El señor es de Pérez Celedón, se llama Ramiro Mejía, y amigo de nosotros también, lastimablemente. Los bomberos atendieron la emergencia, pero al llegar poco pudieron hacer por las víctimas. Una de ellas, la que viajaba sobre la madera, quedó varios metros atrás. Se trata de un vuelco de un camión de carga, el cual transportaba madera. En el lugar hay dos personas fallecidas en este momento, una prensa adentro del vehículo y la otra se encuentra aproximadamente a unos 800 metros del lugar. Al parecer, según lo que nos indican las personas que pudieron observar el incidente, que el vehículo pudo tener una falla mecánica, lo cual provoca el accidente. Dos personas en una condición muy delicada fueron llevados al Centro Médico de Buenos Aires de Punta Arenas. También son trasladadas dos personas en condición delicada a la clínica de Buenos Aires por parte de la Cruz Roja. En este momento nos permanecemos en el lugar para tratar de liberar el fallecido que se encuentra dentro del vehículo, esperando nada más que llegue el personal del OIJ para colaborarles. El organismo de investigación judicial se hizo presente para el levantamiento de los cuerpos y comenzar con las pesquisas correspondientes.